Hay que ver también el movimiento del hocico, no solo es el balanceo de cabeza, mueve muchísimo su hocico. Ya me voy, Yelly. Hoy nos sacaron más temprano, mi amor. Ya me voy, chiquita linda, hermosa. Me acaba de, en lo que me agaché a poner el reloj, me volvió a aventar tierra. De hecho cayó aquí en la cámara. Dios, hermosa.